Todo lo que tengo, te lo debo a ti, todo lo que soy, lo soy por ti. Sin ti, Jesús, yo no soy nada, sin ti, Jesús, no sé vivir. Todo lo que tengo, te lo debo a ti, todo lo que soy, lo soy por ti. Sin ti, Jesús, yo no soy nada, sin ti, Jesús, no sé vivir. Todo lo que tengo, te lo debo a ti, todo lo que soy, lo soy por ti. Sin ti, Jesús, no soy nada, sin ti, Jesús, no sé vivir. Y te esperaré, aunque vengan mis problemas, no descansaré sin estar junto a tu lado, porque tú eres el amor, el amor de mi vida. Y te esperaré, aunque vengan mis problemas, no descansaré sin estar junto a tu lado, porque tú eres el amor. El amor, el amor de mi vida. El Señor le guarde y que se le bendiga en esta noche.